Hombres por los aires, patada voladora, lucha, ras de la lona para lucha libre online. Contigo el rudo de los rudos Axel Cruz, como ya lo vieron en el programa Impacto Total, el próximo sábado, 30 de abril, en Humacao, Coliseo Emilio Eugéuque, juicio final de la ídolo A, donde el Invader número uno se enfrenta a Man Inferno por el título mundial de la ídolo A, y el referee especial lo va a ser Sabio Vega, el boricua mayor. Ya sabemos la trayectoria del Invader, siete décadas en la lucha libre, buscando el título mundial, podrá llevarse el título, Man Inferno podrá retener el título, Sabio Vega será el referee, ¿qué pasará en ese encuentro? Tienen que estar pendientes aquí a Lucha Libre Online, llama a tu vecino, a tu vecina, en Lucha Libre Online.